dolor ya ahora para terapia vimos anteriormente edema ahora vemos para dolor tenemos que existe dolor agudo dolor crónico y también alguna afección de hiperalgesia o alodinia, primero vamos a ver dolor agudo que es lo mejor que ocuparíamos nosotros sería el mecanismo de gate control, lo ocuparíamos con una corriente tense, tiempo de tratamiento sería todo lo necesario duración de la fase de 80 a 100 microsegundos frecuencia de pulso de 100 Hz modulación de frecuencia mayor a 10 necesitamos estimulación muscular la programa de modulación es a 6 porque la más suave y electrodo serían en la zona ahora en la máquina para provocar analgesia del dolor en la máquina por favor camarógrafo nos vamos a electroterapia gestión del dolor nos vamos a tens y elegimos dependiendo si el paciente la que siempre nos vamos a guiar con esa porque la más segura también nos vamos al canal 1 elegimos el tiempo de tratamiento que era por favor asistente todo lo necesario todo lo necesario le hacemos duración de la fase cuánto era duración de la fase 80 a 100 duración de la fase 80 a 100 vamos a poner 85 90 para variar 100 frecuencia de pulso era de 80 a 100 por el mecanismo y le vamos a poner 90 para variar 80 de 80 a 100 modulación de frecuencia era mayor a 10 o sea vamos a poner en este caso 12 siempre nos vamos a quedar con ese modulación de frecuencia 12 si queremos estimular el nivel muscular programa 6 programa de modulación 6 y vamos con el gráfico que también es súper suave para el paciente no es incómodo 6 ahora sobre corriente no porque queremos gestionar dolor no muscular entonces tenemos todo listo nos vamos acá y subimos cierto la intensidad contra intensidad hasta tolerancia estoy seguro todo lo necesario ese es el tiempo el tratamiento la intensidad es ahí hasta que sienta hormigueo así ya ya para pararla ahí está marcada si queremos poner pausa o parada en este caso parada nos vemos de nuevo al inicio para ver otro video muchas gracias aficionados de youtube ya ya así ahora para problemas de alodinia o hiperalgesia ocupamos control descendente tiempo de tratamiento de 15 a 20 minutos duración de la fase 200 a 400 microsegundos frecuencia de pulso 20 a 30 hertz la modulación de la frecuencia mayor a 10 hertz igual el problema de modulación de 6 a 6 y la posición del electrodo que es importante en la zona puede ser o tres segmentos más arriba o abajo de la zona afectada cierto ahora nos vamos a la maquinita por favor electroterapia gestión del dolor que ocuparíamos TENS de nuevo cierto entonces nos vamos a hacerla cortita tiempo de tratamiento de las 15 a 10 minutos duración de la fase por favor 200 a 400 200 a 400 300 le vamos a poner 300 lo mismo así que 300 frecuencia de pulso 20 a 30 ya en estos parámetros hay que tener cuidado 20 a 30 hertz ya 28 modulación de la frecuencia 12 12 12 modulación 6 a 6 6 a 6 para que no sea tan invasivo y sería y sería programa de corriente modo salida CC y damos inicio los electros ¿cómo se ponen? en la zona o en tres segmentos arriba de la zona o tres segmentos más abajo del dermatoma afectado ¿y qué estáis buscando? ¿qué método? estamos buscando el método de control descendente ¿y qué consiste eso? no sé si se ha ido por liberación de opioide endógeno ¿ya? entonces como habíamos dicho ya que me interrumpió mi compañero empezamos a subir la amplitud o la intensidad hasta que lo quemí nomás si no importa que lo quemí ya no subimos nomás es supra umbral es supra umbral o sea hasta cuando haya contracciones visibles ¿tú no te has visto vuelos con tracciones? supra umbral ¿qué es lo que es supra umbral? motor por nivel motor eso es supra umbral seguro supra por fiado nomás fasciculación este ya también y ponemos parada ya vamos rápida rápidamente antes de que no eche la bomba fica ahora recordemos que estas dos corrientes la descendente y ahora la que vamos a ver control inhibitorio difuso la ocupamos para hiperalgesia valodina ahora tenemos el mecanismo de control inhibitorio difuso que es la que más duele la más invasiva tiempo de tratamiento 15 a 20 minutos ¿en qué paciente proceden? en los que lleguen con un eva mayor a 8 tenemos que la amplitud es supra umbral como la anteriormente duración de la fase en este caso digo teóricamente era mayor a 500 pero en el ENRAFE de 400 hay que poner la máxima frecuencia de pulso de 2 es a 5 o 2 hasta 5 modulación de la frecuencia mayor a 10 programación de modulación es 1 es a 1 porque queremos que duela y es contralateral a la zona afectada osea si me duele el codo derecho en cualquier parte que no sea nacional ya dale ahora nos vamos a la mecanita ponemos electroterapia gestión del dolor seguimos ocupando TENS esa canal 1 tiempo de tratamiento era de 15 a 20 minutos le vamos a dar 13 duración de la fase de 200 ah no 400 no osea se lo damos todo el control del inicio difuso se lo damos todo frecuencia de pulso de 2 a 5 porque esto hay que cuidar si mientras más bajo más duele de 2 a 5 le vamos a dar 4 modulación de la frecuencia 12 se vuelve a mantener ese parámetro es muy importante modulación de 1 es a 1 osea lo vamos a hacer pebre con este y esta listo para tratar y subimos la intensidad el superombrado el superombrado osea que le duele ya listo ahora para parar nos vamos aca botoncito al medio parada y eso es todo para dar nos vamos a iniciar eso y vamos a ver lo último para ir terminando este video amigos fans de youtube por favor más distante tenemos ahora para fortalecimiento eh perdón crónico ocupamos TIF TIF o la máquina sale premodulado tenemos tiempo de tratamiento 10 minutos eh duración de la fase a 4 o 4000 hertz o 4.0 kilohertz frecuencia de pulso tenemos 35 hertz modulación de la frecuencia mayor a 10 programación de modulación 1 es a 1 para dolores crónicos entonces nos vamos a la maquinita por favor sígame electroterapia TIF nos vamos a todas las formas de corriente ese es premodulado premodulado ese es el TIF premodulado por supuesto corriente canal 1 TIF bipolar tiempo de tratamiento era 10 minutitos le vamos a dar 1 y medio no puede ser obviamente aquí lo hacemos al custode del público frecuencia portadora tenemos ahí 4000 caliente frecuencia de pulso 35 frecuencia de pulso nos vamos 35 graba graba frecuencia de pulso nos vamos a 35 más rápida 35 me he notado si esto es un resumen no no os preocupéis modulación de la frecuencia 12 mayor a 10 mayor a 10 12 1 es a 1 1 es a 1 y tenemos todo listo frecuencia portadora todo eso entonces le damos inicio para dolor crónico recordemos que que intensidad se trabaja dolor crónico asistente no sé muy bien y para parar que intensidad se trabaja no sé no sé nos vamos supra umbral no lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo voy a hacer uno hace unos quijos chingados ¿de dónde sale esa partiente? y terminamos con dolor ya pinché ahí el rojo ya pinché ahí el rojo ya pinché ahí el rojo no